¿Ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok. Sí. Buenas noches. El día de ahora vamos a ver algo que se llama referencia relativa, referencia absoluta, referencia mixta, referencia combinada. Son tres tipos de referencias los que vamos a estar viendo el día de ahora. No sé si para ustedes es nuevo el término referencia relativa, absoluta. ¿Es nuevo o ya lo conocían? ¿O alguien se lo han escuchado? Para mí es nuevo. ¿Nuevo? Ok. ¿Para quién otro es nuevo? Para mí también, licenciado, es nuevo. Van dos. Para mí también. Van tres. Para mí también es nuevo. Ok. Cuando yo hablo de referencia, cuando ustedes oyen la palabra referencia, solo la palabra referencia, ¿a qué les suena? Si yo les digo referencia, ¿qué creen ustedes que es? Solo la palabra referencia. Me imagino que es cuando nos referimos en específico a algo. Exacto. Señorita Yancy, ¿usted dónde vive? Por el momento en Ciudad Barrios. En Ciudad Barrios, allá en la hermosa ciudad de San Miguel. ¿Cómo hago yo para llegar a Ciudad Barrios? Solo a Ciudad Barrios. ¿De San Miguel a Ciudad Barrios? Sí. Ahí le daríamos una dirección o una ruta de bus que lo traiga directamente a Ciudad Barrios. Ok. Entonces, allá sería mi referencia. Llegar a San Miguel y de San Miguel a abordar otro autobús que me lleve a Ciudad Barrios. ¿Es correcto? Sería dirigirlo. Correcto. Ah, gracias. Entonces, la referencia es una dirección. ¿Sí? Señorita Imelda, ¿dónde vive usted? Igual en Ciudad Barrios, Liz. Ok. ¿Alguien de aquí de San Salvador? Porque si no me voy a perder en Ciudad Barrios. Máxima es si salvo a esta hora. ¿Alguien de San Salvador? Ninguno. ¿Señorita Brenda? No, no. Yo soy de Zacatecoluca, La Paz. Bueno, ni modo. ¿Cómo hago para llegar a Zacatecoluca, La Paz? Primeramente, ¿de dónde es usted? De aquí de San Salvador. Capitalino, capitalino. Que de bromita conozco el centro de San Salvador. No sé cómo darle la dirección. No, solo dígame cómo llegó a Zacatecoluca. Ah, terminal, a la terminal de buses y agarra para acá el bus de Zacatecoluca. Ok. Entonces, una vez que se dice que te coloca, ya es otro lío. Uno ya se moviliza, si para Isaac Mitchell, si para la costa, cosas por el estilo. Entonces, cuando nosotros hablamos de referencia, nosotros estamos hablando de una dirección de celda. Cuando hablamos de referencias, nosotros tenemos que conocer cuáles son las referencias. Tenemos tres. La referencia relativa, que es una celda como tal. La referencia absoluta, que es cuando le colocamos el símbolo de dólar a la columna y el símbolo de dólar a la fila. Y la referencia mixta, cuando solo le colocamos un dólar, ya sea a la columna o a la fila. ¿Se acuerdan cuando presionábamos la tecla de función F5 y le colocábamos una letra? El IB, el AZ, ¿se acuerdan? Sí. ¿A dónde nos llevaba? A una celda, ¿verdad? Nosotros le estábamos dando una referencia. En el día de ahora y el día de mañana, nosotros vamos a estar trabajando con referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. Esta es la que menos se usa. Esta es la que menos se usa. A menos que usted ya domine la referencia absoluta, va a poder trabajar con esta. La mayoría trabajamos con la referencia absoluta y con la referencia relativa. La mixta no la trabajamos. ¿Por qué? Porque a veces nos confunde saber cuál es la columna, cuál es la fila. A veces no entendemos qué es lo que vamos a dejar fijo. Y como nos confunde, seguimos trabajando con una referencia absoluta para no estar recambiando el dólar a la fila o el dólar a la columna. Lo dejamos aquí. Entonces, el día de ahora, vamos a empezar ya directamente con ejercicios. Vamos a empezar a resolver la mayoría de ejercicios que tenemos en el documento, que son como 15, 16. Vamos a pasar bien entretenidos entre ahora y mañana. Dos cosas que les voy a pedir. La primera. Si voy muy rápido, dígame que voy muy rápido. Si no entiende con confianza, dígame y yo se lo voy a volver a explicar. ¿Por qué? Porque la referencia absoluta de aquí en adelante, en algunos otros ejercicios, cuando estemos viendo gráfico, que es el último punto. Lo vamos a volver a ver. No lo vamos a detallar, pero ahí sí le voy a decir, se acuerdan de tal cosa y ahí les van a aparecer. Entonces, la referencia relativa no me preocupa que no se la aprenda hoy, porque es la que siempre va a estar ocupada. La referencia absoluta es la que menos se ocupa, pero facilita mucho la vida. Entonces, de eso se trata el día de ahora. Entonces, repitiendo, si voy muy rápido, usted me dice, mire, explíqueme de nuevo. Con todo gusto se lo voy a explicar. No se quede con la duda. Son como 16 ejercicios. No me interesa la velocidad. Sí me interesa que lo hagamos. Juntos. Todos. Y si queda uno por hacer, pues le queda de tarea a usted para que usted lo vaya resolviendo más adelante. Entonces, acá está la definición de la que una referencia absoluta, en la que nos dice que hay ocasiones que se necesita fijar la referencia de una celda de manera que permanezca igual, aún después de ser copiada. Bueno, vamos a empezar ya directamente con el ejercicio. Ven este. Antes que se me olvide. Antes que se me olvide. Ven esta flecha. Una pregunta. Ven esta flecha. Ven esta flecha. Sí. Ok. En la medida que vayamos llegando hasta aquí, hasta la RF8, mire, aparece ya otra flecha. Si usted hace clic en la flecha hacia la izquierda, se le va a ir desplazando esto. Y le desaparece. Si hace clic en la flecha hacia la derecha, se le van a ir desplazando. Eso es, si se le pierde, porque se le va a perder, una de estas hojas, usted ya sabe que haciendo clic acá, la puede recuperar. Ahí la va a ir bien. Mire, ya me desapareció. Estamos. ¿Por qué se lo digo? Porque ahorita vamos con la referencia 1. Después vamos con la 2, con la 3. Voy a llevar a la 11. Y mire, ya desapareció la 1 y la 2. Mire, ya desapareció la 1 y la 2. Y si sigo moviéndome, ya desapareció de la 1 a la 6. Aquí está ya la 7. Ahora voy a empezar a presionar la flecha hacia la izquierda. Vea cómo desaparece aquí. Mire. Estamos. Eso para que usted sepa. Y la vez pasada se lo dije cuando estuviéramos ya trabajando, íbamos a poder ver esas referencias, esas fichas. Buenas noches, señorita Arely. Bienvenida. Ok. Entonces, ya que vimos esto, cómo nos desplazamos. Vamos a empezar ya a llenar esto. Acá me están pidiendo un importe, un descuento y un total. Por favor, encarecidamente. Acá. Lo primero con lo que yo voy a empezar a escribir va a ser un igual. Después, un paréntesis. Esto es lo primero. Por favor, trabajen con un igual y con un paréntesis. Y aquí dentro del paréntesis, la operación. ¿Cuáles operaciones? El más, ¿Para qué es? Perdón. Para sumar, ¿Qué voy a usar? Un más. Para restar, ¿Qué voy a sumar? Perdón, para restar, ¿Qué voy a usar? Menos. Para multiplicar, ¿Qué voy a usar? Por. Asterisco. El asterisco, gracias. ¿Y para dividir? Refleca. Ok. Refleca. Perdón. Acá, cuando presiono. ¿Mande? Con eso, que ahí en el grupo de WhatsApp, un compañero ha mandado que no puede conectarse ahí. Pero, ¿Por qué no puede conectarse? Gracias. Uno que dice, amor, adiós, amén. Es milagro, fuentes. Permítanme, vamos a ver. Gracias por avisarme. Gracias. Sí. Gracias. Gracias. vamos a ver si responde voy a poner este celular por acá ok entonces la pleca permítanme voy a ver si me deja trabajar con texto acá que si no ok bueno ahora si ahora estas son las cuatro operaciones básicas estas operaciones para que es redundancia nosotros no las debemos de saber de memoria así que por favor encarecidamente las vamos a usar mucho demasiado diría yo ahora acá me están dando un importe y un porcentaje de descuento entonces a este si yo le calculo un porcentaje a 700 le calculo un 5% ¿cuánto me da? si a 700 le calculo un 5% ¿cuánto es eso? hagámoslo ¿con qué dijimos que íbamos a empezar? con un símbolo igual abro paréntesis voy a hacer clic acá donde está el 700 por porque dicen que es un 5% y los porcentajes siempre se van a multiplicar hago clic acá en el 5 cierro paréntesis presiono 90 335 euros vamos a cambiarlo a contabilidad de nosotros ahí está ese sería un descuento ¿cómo lo hice? hagámoslo otra vez igual paréntesis hago clic en el 65 multiplico por este 5% y presiono Enter de 25 ¿sí? ¿vamos bien? ¿o voy muy rápido? esa sería una forma digamos para prenderse todo eso pero ahí sí si colocamos la el indicador a la esquina de de ese 35 euros de la celda de 11 y le damos clic y lo arrastramos ¿o no? sí pero quiero que lo vayamos viendo uno por uno lo que usted me está diciendo es adecuado mandarlo a copiar que es correcto pero quiero que vayamos haciendo uno por uno para que vean esto este cambio que ustedes ven acá voy a tratar de acercar más la pantalla me avisan si lo ven por favor esto es una referencia esto es otra referencia lo ven acá sí ok cuando ustedes vean que no hay un dólar en ninguno de las celdas esa es una referencia relativa lo que dice el compañero yo lo puedo mandar a copiar sí con lo que vimos la vez pasada esta es una manera de copiar más rápido ¿ya? acá es tú esa es una la otra es que usted copie elija y le dice control V ahí está estamos por eso es que vimos ayer toda esta parte del copiar y pegar entonces acá si yo le hago doble clic mire V13 por C13 presiono escape hago doble clic acá V14 por C14 hago doble clic acá mire todo esto va un se va mostrando me va indicando lo que es el lo que es azul a que se refiere lo que es rojo a que se refiere para salir de acá o hago clic aquí en este introducir equivale a un enter o presiono la tecla escape dos veces la tecla ESC que está en el ángulo superior izquierdo de su computadora vamos bien vamos bien alguna duda alguna pregunta no hay dudas no hay preguntas muchachos si profe yo tengo una duda si señorita el tema es referencia absoluta verdad pero en una ocasión hubo que mencionó la referencia relativa si entonces cuál es la diferencia entre la absoluta y la relativa la absoluta usted la va a reconocer porque va a llevar un símbolo de dólar como lo decía el power acá esta es una referencia absoluta usted la va a reconocer por los símbolos de dólar que va a llevar y la relativa no lleva dólar y si usted ve que lleva un dólar antes de la columna o después de la columna es una referencia mixta esta es la que menos se usa casi siempre vamos a estar trabajando con esta casi siempre bueno siempre va a trabajar con una relativa algunas veces va a trabajar con una absoluta usted va a decidir dependiendo del ejercicio dependiendo lo que usted quiera hacer si va a ser una absoluta pero la relativa siempre 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 la va a trabajar no sé si con eso contestó su pregunta sí sí muchas gracias ok a la orden alguna otra pregunta muchachos puede repetir lo que está explicando por favor de la fórmula ya va la fórmula o lo que era esto la fórmula la fórmula no sobre los ejercicios que están haciendo ok acá yo voy a calcular un 5% a todo esto ok entonces como le voy a calcular un 5% yo voy a empezar con un símbolo igual y un paréntesis hago clic en esta y como el porcentaje siempre es una multiplicación coloco el por que es el asterisco y vuelvo a hacer clic acá cierro paréntesis y me calcula que el 5% de 700 es 35 el 5% de 65 lo hacemos otra vez igual paréntesis hago clic acá multiplico por el 5% y ya una de sus compañeras nos decía de que si yo hago voy a tratar de acercar más si yo me busco este ángulo inferior derecho el puntero esa raya perdón esa cruz gruesa se va a convertir en una línea en una cruz negra delgada miren permítanme que ahora no me lo permite así ahora miren cómo está miren si yo hago clic sostenido lo bajo acá yo estoy copiando eso de copiar nosotros lo vimos ayer si yo hacía control c elijo y presiono control v acá está miren acá está todo el la parte del pegado acá acá está todas las opciones eso también equivale a que yo le diga control c me venga para acá y aquí en pegado elija lo que vimos el día de ayer o si usted lo quiere lo elige perdón copia lo elige clic derecho copiar y aquí están las de pegar estamos de qué manera lo va a hacer como usted lo desee pero a nosotros lo que nos interesa aparte del copiado es ver que esto si se da cuenta es una referencia relativa porque en la medida en la que yo voy copiando se va moviendo las dos celdas con las que yo estoy trabajando si usted nota aquí no hay ningún símbolo de dólar esto es una referencia relativa ¿quedó claro señorita Sandra o tiene alguna duda no gracias ok si no hay dudas pasamos a la referencia vamos a hacer la referencia dos fíjense yo quiero saber cuántos kilos son 55 kilos en libra el peso de un kilo de 120 en libra acá entonces que es lo que necesito a mí me han dado un factor de conversión que es 2.22 entonces estos 55 yo lo voy a multiplicar por esto sí para que me dé acá ese valor como empiezo quien me ayuda como empiezo ponemos igual y paréntesis ajá igual paréntesis ahora hago clic donde están los 55 ¿verdad? ajá lo ponemos por asterisco ajá y ahora este ciber y cierra y presionó enter como a mí Edson me ha recalcado y esto por favor anótelo la palabra es bien fea quiebrese la cabeza una vez ponga todo su conocimiento a trabajar pero si ve que la función es la fórmula esta es una fórmula trabaja mándela a copiar estamos ahora cuando yo mande a copiar esto me va a dar un error mire sí ¿por qué? voy a hacer doble clic acá fíjese que está multiplicando el 120 y que hay aquí abajo en F9 ¿qué hay acá en F9? ¿qué hay acá? nada y algo ¿por nada cuánto da? los mismos resultados no por por nada por nada cero hay que fijar ahí hay que fijar esta entonces para fijarla para fijarla como lo hago me ubico acá en el F8 presiono el chip búsquenme el símbolo de dólar en su computadora por favor no pero primero busquen el símbolo de dólar la tecla número 4 lo tengo yo ok todo ok ya apareció un 4 por ahí entonces presiona el chip y el 4 y le va a aparecer un símbolo de dólar ahora me ubico antes del 8 o después de la F y vuelvan a colocar el símbolo de dólar y le va a quedar así tal cual se los estoy mostrando le debe de quedar espérame el símbolo de dólar tiene que quedar antes de la F y después de la F después de la F y antes de la F sí antes de la F y después de la F ahí está todos lo tienen todos lo hicieron presionen enter sí ahora mándenlo a copiar sí señorita Villa Alta podría empezar a explicarme eso desde el principio acá lo que estamos haciendo es una multiplicación sencilla pero pero yo necesito que el valor del 2.22 sea un valor fijo ¿por qué? porque yo ya lo mandé a copiar y cuando lo mandé a copiar todos estos me dieron cero y cuando yo revisé me doy cuenta de que este el F perdón el 120 me lo está multiplicando por el que está aquí abajo de 222 el siguiente perdón el siguiente me lo está multiplicando estos 200 por el que está dos abajo y así sucesivamente van a ir sumando van a ir multiplicando todos eso ¿qué necesito? necesito que este multiplique por este que este multiplique por este para eso yo necesito colocar una celda fija ¿por qué una celda fija? porque la voy a fijar ¿cómo la fijo? con el símbolo de dólar antes de la letra después de la letra debo de colocar estos símbolos de dólar vámonos para acá entonces si ya me funciona esta esta fórmula de C10 por F8 pero cuando la mandé a copiar me fue agregando esta esta y esta ¿qué necesito? que el F8 se quede fijo para que el F8 se quede fijo voy a ubicarme acá antes de la F coloco el dólar después de la F coloco el dólar y una vez que he colocado el dólar presiono Enter una vez que he presionado Enter regreso al 121 al 122.10 lo copio porque ya aprendí a copiar ayer y me lo y se estamos si se dan cuenta ahora ya está fijo ¿estamos claros señorita de Villa Alta? ¿o la dejé más enredada? algo así como los chatas no se preocupe que a medida que lo vayamos necesitando lo vamos a ir mejorando ok gracias a la orden alguien más sí sí este profe con la que como le digo con la fórmula que hizo ahorita está este haciendo una referencia absoluta a la a la celda F8 ¿verdad? o sea ahí como que es una condición que está usando en la que que como como le digo no es una condición que copiarlo que copiarlo le genere todos los resultados ¿verdad? sí lo que pasa es de que la palabra condición no la usa porque es por sí condicional no encontraba la palabra correcta pero es a dejarla fija es a dejarla fija excelente profe y ese factor de conversión ¿de dónde lo sacó? es lo que pesa una libra cuando usted lo quiere pasar a kilos son las libras que tiene un kilo un kilo tiene 2.22 libras gracias muchas gracias por la aclaración entonces ahí eso es un kilo un kilo es que pesa 2.22 sí ok sí caballero sí disculpe yo sé que eso ya no tiene nada que ver con eso pero quiero preguntarle si aprieto f4 que es como yo lo hacía hay alguna diferencia no lo que pasa es que su computadora usted ya sabe dónde está el f4 ya sea que presione la tecla de función fn o que solo presione la f4 y le aparece el dólar si usted empieza a jugar con la f4 primero le va a aparecer antes y después de la letra si lo sigue presionando le va a colocar solamente antes de la letra si lo presiona de nuevo le va a colocar después de la letra si lo presiona de nuevo no le aparece ningún dólar y si lo presionan de nuevo empieza otra vez el ciclo no me crea hágalo yo hice eso y me aparece después del asterisco dólar f dólar y el 8 entonces si está válido es válido lo que pasa es que que acá yo no he dado el dólar perdón no he explicado lo de la tecla de función porque necesito que se lo aprendan primero ya cuando lo maneja y si le voy a dar un montón de trucos gracias gracias a la orden alguien más ok no hay nadie más vamos con el siguiente con la referencia 4 fíjense acá tengo un número de 3 la referencia 3 no la hemos visto déjenla ahí déjenla ahí déjenla ahí que es una tabla de multiplicar es una tabla de multiplicar y déjenlo ahí déjenla quietecito déjenla quietecito que cuando me dominen todo esto regresamos a la referencia 3 fue error mío dejarla tan adelante esa tiene que ser final pero me acuerda me acuerda que no la hemos visto después no me van a decir se le olvidó al profe que de por sí se me olvidan las cosas ya el alemán ya el alemán empieza a afectar después de los 30 empieza a afectar el alemán ustedes lo conocen o no lo conocen ¿conocen al alemán o no lo conocen? ¿no conocen al Alzheimer? ese es el alemán el Alzheimer espero que no le llegue ok volviendo con este acá ya tengo un número de tren me voy a acercar más para que lo vean acá yo tengo un número de tren y aquí tengo el número de pasajeros y aquí tengo el precio esto está si gustan en pesos colombianos en pesos argentinos en pesos uruguayos en Sudamérica ajá eso es don Noel en Sudamérica hay un montón de países que tienen el peso entonces como moneda ¿cómo hago yo? para saber cuánto dinero voy a recolectar acá ¿qué tengo que hacer? una multiplicación ¿qué debo de multiplicar? este por este este por este este por este este por este ¿cómo lo hago? porque esa es la pregunta del millón ¿cómo lo hago? una multiplicación normal tiene toda la razón es una multiplicación normal pero voy a multiplicar este perdón al multiplicarlo por este por la de nueve yo lo debo de dejar fijo ¿por qué? para cuando lo copie este se va a ir moviendo pero este valor debe de quedar fija la referencia a esta celda debe quedar fija ¿cómo lo hago? empiezo yo y después me ayudan ustedes igual paréntesis hago clic acá lo multiplico por este mire tan sencillo pero a este como me están diciendo que lo debo de dejar fijo ¿cómo lo dejo fijo? ¿quién me ayuda? señorita Celia ¿cómo lo hago? buenas noches buenas noches selecciona ahí la de diez para poner el signo de dólar antes de la de ajá y después de la de y le da enter ok gracias señorita Celia y acá mire y ahí está en lo que lo mande a copiar ahí estuvo ya sí por eso es de que le estamos colocando el dólar para que cuando lo mande a copiar se mantenga el de nueve pero acá dice c once sí acá va a decir c doce sí acá va a decir c quince sí pero siempre me lo multiplica por este de nueve ¿estamos claros? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? eh si por si por algún dado caso este por ejemplo eh el signo de dólar lo ponemos al cien perdón lo perdí perdí el audio eh si por algún dado caso el signo de dólar que se le hemos puesto adelante del del signo de 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 y adelante de la de entre la de y el nueve se lo ponemos a la c diez eh que empezaría en ese caso lo pierdo usted me quiere preguntar qué sucede si a la c diez lo dejo fijo entonces todo multiplicaría por c diez ya esa es su pregunta si ok si yo lo coloco acá al c diez entonces solamente me estaría multiplicando por el c diez hagámoslo voy a borrar esto igual paréntesis le voy a colocar de una sola vez el símbolo de dólar por este y a este y a este le voy a volver a colocar el símbolo de dólar tal cual estaba y lo siento entonces al mandarlo a copiar siempre me está multiplicando este por este ¿por qué? no lo va a multiplicar por la misma exacto no va a multiplicar los demás los demás valores no los va a multiplicar siempre va a ser por doscientos seis exacto por eso es de que el c diez no lo colocamos dentro del dólar para que cuando lo mande a copiar siga bajando y multiplique siempre por el de arriba igual acá entonces el signo perdón el signo de dólar tiene que ir siempre en la columna donde nosotros vamos a multiplicar por el cual vamos a multiplicar depende depende porque acá por fines didácticos yo estoy utilizando el dólar para los dos ya pero vamos a quitárselo aquí no perdón vamos a quitárselo acá y vamos a dejarlo aquí a ver si no me he equivocado acá sería bueno acá sí si se dan cuenta acá me está multiplicando el de diez ok ya vamos a colocar c diez miren igual acá que sería c diez igual acá que sería c diez de esta manera de esta manera acá estoy diciéndole con este que me mueva la letra pero que me mantenga fija la fila sí y acá entonces acá está una referencia relativa con una mixta entonces ahí hay que hay que saber jugar dónde es que le voy a colocar el dólar por eso es que yo siempre digo de que cuando empezamos es mucho más fácil dejarla fija toda ya cuando estamos empezando dónde la colocó adelante o después no se preocupe ya deje la fija de una sola vez y ahí hice un desastre acá de diez ya entonces acá siempre sería el c diez de acá sería el c diez cien estamos bueno acá ya van a cambiar aquí sería ese diez por el diez si estaba bien f y aquí sería la g empezamos a copiar ahí está vamos bien o lo confundí va bien los demás bien ok vamos con la referencia cinco fíjense acá yo tengo un sueldo otra vez en pesos quiero saber cuál es el cuatro por ciento de este acá de la pensión nos va a dar el mismo valor pero igual este por el cuatro por ciento del sindicato este por el dos por ciento del seguro de vida este por el uno por ciento acá voy a sumar todo esto en el monto a ahorrar va a ser este por este aquí este por este acá y en neto a cobrar sería este perdón sería el sueldo menos este menos este y acá me va a dar el neto a cobrar como lo hago quien me ayuda tengo el signo igual ajá empiezo con el igual el signo igual entre paréntesis ajá seleccionamos la de c 11 ajá y multiplicamos por la de 10 ajá cerramos ok pongámosle pongámosle de una sola vez los símbolos de dólar ya porque cuando lo mande a copiar que cambie la C que cambie a C12 C13 hasta que llegue a la C21 mire acá sí ahora vamos a cambiarle este para que nos cambie vamos a ponerme un signo para que cambie los valores para la pensión como lo hago alguien que me ayude por favor señorita Imelda señorita Imelda señorita Brenda la pensión dice por el 4% sí la pensión eso digamos que sería igual que la anterior ponemos el igual luego paréntesis abrimos paréntesis la C10 la vamos a multiplicar la celda C10 la vamos a multiplicar por el 5% que es la pensión ajá agregamos signo de dólar adelante y a adelante y a como como podría decirle adelante y atrás y atrás de la E exacto cerramos paréntesis y enter gracias y ahora lo mando a copiar sí ahí está vio pueden hacer el 2% y el del 1% o lo hacemos juntos ya lo terminé gracias don Isaac alguien que ya lo haya terminado también aparte de don Isaac yo también yo también igual ya va igual ya lo terminaron 10 ok todos lo terminaron yo no señorita Jennifer usted no ok que le falta para terminar igual ok ok acá para el sindicato va a ser lo mismo este por este igual paréntesis este por F10 le coloco el dólar antes y después de la F cierro presiono enter y lo mando a copiar ahí está y para el seguro de vida también el 1% acá sería la G y acá sería la C y lo mando a copiar el total de descuento sería igual paréntesis este más este más este cierro paréntesis enter lo mando a copiar y el montado a borrar sería este por este acá igual paréntesis este por este pero la C6 va a ir como referencia absoluta ¿por qué? porque todo lo voy a a todo le voy a calcular el 10% de ahorro aquí está y el neto a cobrar sería este menos este menos este menos el total de descuento menos el monto ahorra presiono el y lo mando a copiar ahí está también pero acuérdese de que esa es una función y esa todavía no la hemos visto pero no lo puede hacer así no hay problema cambio el porcentaje de la pensión ¿Ande? cambio el porcentaje de la pensión ¿del porcentaje de ahorro? ¿del porcentaje de ahorro? de la pensión el de la pensión ¿y lo cambió a 5%? ay que envío parece 4% lo que pasa lo que pasa es de que la función suma todavía no la hemos visto ¿ya? pero si la vamos a ver si la vamos a ver vamos a ver esas y otras más ya cuando veamos la suma y si se van a dar gusto y me van a bueno los que ya lo saben hacer no hay problema para los que no lo saben hacer ahí se van a dar gusto vamos a pasar lista antes que se me olvide la señorita Alejandra la señorita Alejandra Dinora Hernández vino la señorita Brenda Yamilet por ahí estaba presente gracias la señorita Celia Raquel también por ahí estaba presente gracias Imelda Yanet Ábalos Guevara presente tengo mala señal acá no pero tranquila ya había visto que había entrado no se preocupe Isaac también también estaba por ahí presente ahí está gracias don Kevin también lo vi temprano ese me fue sí presente ah gracias la señorita María de la Villalta también la vi por ahí creo sí presente gracias la señorita María del Carmen Villalta Romero también la vi temprano y presente gracias don Melvin Javier Peña Peña por ahí lo vi gracias la señorita Milano de la Paz Fuente Carranza fue la que le dijo que tenía problemas para entrar pero creo que ya había entrado si había entrado y vi que se salió pero ya la había puesto cuando ingresó temprano don Roe también creo que por ahí anda gracias la señorita Yanet Orellana Pineda presente la señorita Santos Zarely Amaya de Rivas presente gracias la señorita Tránsito Maritza Marquez Marquez también andaba por ahí presente gracias la señorita Yancy Yemilet López Centeno presente la señorita Jennifer Patricia Presa Pineda presente y don Giovanni Alexander Rodríguez Mendoza presente gracias estamos listos regresamos a esto si no hay dudas pasamos a referencia número 6 o hay alguna duda alguna pregunta se oye padre pasamos a referencia 6 entonces acá hay que sacar un porcentaje de ganancia este por este acá en febrero este por este aquí y marzo este por este acá todos hay que calcularles un 10% para el producto 1 para el producto 2 para el producto 3 ¿lo hacen ustedes o lo hacemos juntos? ¿todos en la cama o todos en el pueblo? ¿Ven mi pantalla ¿verdad? sí ok ¿lo hacen ustedes o lo hacemos juntos? juntos ok sí pero despacio un poco despacio ok vamos acá es perdón este por este acá entonces empiezo con un igual paréntesis este por este pero antes de cerrar el paréntesis voy a aprovechar de colocarle el dólar para que cuando lo mande a copiar me sea más fácil mire que se da cuenta el C10 por C6 ve acá C11 por C6 que es lo que estoy haciendo ahora este 300 hay que mandarlo a multiplicar por este este 685 por este y este 235 por este ¿cómo? o una referencia absoluta ¿con qué empiezo? con el símbolo igual este por este coloco el símbolo de dólar aquí coloco el símbolo de dólar aquí cierro el paréntesis opciono Enter y lo mando a copiar ¿vamos bien? sí sí vamos bien más despacio por más despacio sí ok en la del producto dos que me quedé ¿mande? en la del producto dos la del uno ya lo hice ajá traté de hacer este entonces usted solita y este traté de hacerlo ustedes solos acuérdense siempre siempre vean qué es lo que se les está pidiendo es acá en el producto tres de enero voy a calcularle el diez por ciento entonces es este por este acá ¿vatendrían hacerlo ustedes solos? ¿tienen cuatro minutos para hacerlo? ya estuvo ya estuvo sí yo sé que varios ya lo terminaron pero vamos a esperar a los que van más despacio ¿tienen cuatro minutos? ¿tienen cuatro minutos? ¿tienen cuatro minutos? la clase la clase está en algún link para poderla ver hay un espacio que es la plataforma de inglés corporativo ahí usted al día siguiente va a poder encontrar la clase del día me explico mejor si se dieron cuenta ayer estábamos revisando el sitio y me habían dicho de que la clase de lunes estaba un señor hindú supuestamente esa clase para el día de ahora ya debería de estar la el video de la clase de lunes la clase de ayer ayer se subió esta si no la subo hoy la voy a subir mañana a primera hora de tal manera que usted ya tipo ocho tipo nueve a menos que tenga yo algún inconveniente usted ya va a poder ver la clase del día anterior por muy tarde a las nueve por muy tarde no porque siempre procuro hacerlo temprano no sé si con eso responde su pregunta señorita Areli sí sí muchas gracias a la orden señorita Maritza terminó el ejercicio señorita María Villalta terminó el ejercicio sí ya ya terminé ok entonces acá como siempre empiezo con el igual abro paréntesis hago clic en el cuatrocientos presiono el asterisco que es el símbolo de multiplicar y el diez por ciento a la C le colocó el dólar después de la C colocó el dólar y cierro el paréntesis y presionó en y ya de ahí lo mando a comer ahora si se dan cuenta siempre trabajamos con una referencia relativa y algunas veces con una referencia absoluta pero la relativa siempre es la que más se usa de aquí en adelante ustedes se van a estar dando cuenta de eso de cómo es que se usa por eso es de que la relativa no me preocupa mucho porque a cada momento se usa si no hay dudas si no hay preguntas lo vamos a dejar hasta aquí para el día de mañana acá hay más ejercicios los vamos a tratar de hacer o mejor dicho ustedes los van a tratar de hacer para que vayan agarrando práctica para que vayan agarrando velocidad acá es uno de que se aprenda que conmigo conmigo siempre va a estar trabajando con un símbolo igual con un paréntesis hacer clic en una celda colocar el operador que sea suma resta multiplicación o división y después la otra celda y se cierra el paréntesis en este caso por estar trabajando con referencia absoluta estamos trabajando el símbolo de dos esas tres cosas es la que usted se debe de aprender de memoria ubicar dónde en qué celda es en la que va elegir qué operación va a realizar con qué celda y después cerrar el paréntesis si no hay dudas si no hay preguntas nos vemos Dios mediante mañana a la misma hora para continuar con esto y nos quedamos en para empezar la referencia siete y que nos quedó la referencia tres bien adelante ok mañana yo la jalo para que la hagamos si no hay dudas si no hay preguntas será esta mañana si señor Giovanni si don Giovanni lo escucho don Giovanni don Giovanni tenía problemas de señal digo bueno se desconectó ahí le voy a escribir en el whatsapp para que me diga ahí qué era lo que necesitaba preguntarme entonces continuamos mañana a la misma hora y seguimos con referencias absolutas y relativas mañana gracias buenas noches buenas noches bendiciones